Yo he escrito un libro, Nunca temas negocia, y este libro yo lo escribí porque más que estar preocupado por todo lo que dice acá, yo soy una persona, ¿no es cierto?, que como emigré y todos los que emigramos nos encontramos en momentos muy duros en la vida, nos encontramos en momentos en que si yo moría en Manchester, nadie se da cuenta. Lo mismo pasa cuando viví en Boston, cuando viví en Boston, si yo me moría en Boston, vivía con una persona, alquilaba un cuarto cerca de Cambridge, también, todos los días, les digo, yo no tenía un peso, estaba fundido, en Boston yo almorzaba, y hoy yo lo hablaba con una persona que está acá, hoy yo almorzaba a las 11, pero cuando almorzaba de la Universidad de Harvard Law School a la Universidad de Harvard Business School, vos caminas, ¿no es cierto?, ahí cruzas el río, cuando vas caminando, antes de cruzar el río, hay todo un parque, en el parque hay un Dunkle Donuts, Dunkle Donuts, son esas que tienen las muffins, también eso, con el café, iba a las 11, 11 y media, ahí me pedía la cinema roll, el más grande que hay, el más grande, pues no tenía plata, no tenía plata. O sea, pregúntele, mi abuelo, perdí un departamento en Argentina con el cambio de dólar y todo eso, le dije, mira, estoy con esto de acá, de Inglaterra, me estoy yendo para allá, y no paguemos más, le dije a mi abuelo, no paguemos más. Y fue duro, fue durísimo, ¿cierto? Y en mi cabeza siempre está, pero ¿cuál es la ventaja? ¿Para qué estudio todo esto? ¿A dónde está la ventaja? ¿Cómo puedo obtener la ventaja que, si yo no quiero tener 90 años y darme cuenta por qué una persona de 90 años negocia mejor que una persona de 20 años? ¿Cómo puedo ganar esa ventaja? Porque los libros no te lo dicen mucho, hablan mucho de teoría, acá en Carnegie Mellon compiten todo el día, en la Universidad de Harvard, yo no sé, ustedes me escucharon otra vez que Monkey compite con Roger Fisher, todo el mundo compitiendo, pero la práctica, ¿cuál es la práctica? Ayer, escuchen esto, yo escribí el libro como nunca temas negociar, vencer los miedos, el coraje, ¿qué es lo que es? Una persona dijo, es vencer los miedos, otra persona dice, que el miedo no me paralice, fíjense cómo uno puede cultivar oro de la comunidad, cómo puedo sacar oro, porque esto para mí es oro, ustedes saben, estos son ejecutivos, conozco muy bien las personas que lo han dado y sé lo que hacen, es decisión y acción, el coraje es tener decisión y acción, buscar eso, entonces yo me pregunto, yo tengo coraje hoy para hacer esto, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar esa decisión y acción, no leer práctico todos los libros, todo eso, no, tengo que buscar qué es lo que realmente, levantarme y ver lo que salió mal, una persona nos dijo, levantarme y ver lo que salió mal, tenemos casos, casos de vida real que contaban ayer, cosas pero que te hacían llorar, ¿cierto?, de decisiones y momentos de coraje que tuvieron que vivir y que tuvo que hacer y que tuvo que decidir, ¿no? La posibilidad de perder, asumir la posibilidad de perder, entender cómo es el proceso, no desesperarme si alguien me vence, la determinación para alcanzar una meta, ¿no es cierto?, conectarme con el fracaso, valorar el compromiso, ¿no es cierto?, ver las partes de la negociación, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso quiero que ustedes lo sepan porque eso es la comunidad, eso es lo que los da y esto se los tiro de todo de nuevo porque yo quiero que ustedes sigan trabajando, no hay nada más importante para un buen negociador que tener el coraje en todo momento, nada más importante de utilizar la empatía, conectar como estamos conectando, nada más importante de persuadir y vamos a seguir trabajando, ¿no es cierto?, durante esto y quiero traer, no tantos libros de negociación como ustedes ven, voy a traer un par de otros libros referentes, ¿no es cierto?, de la parte mental, de la parte de la riqueza y no me tomen como la riqueza, ¿no es cierto?, marketing, sino la riqueza del ser humano, como seres humanos, ¿cómo nos hacemos más ricos? Porque la riqueza no está únicamente en la parte financiera, para nada, la parte financiera no te hace rico, ¿te ayuda? Sí, totalmente, te ayuda. Aprender a negociar te ayuda a obtener mejor salario, totalmente, todos los que negocian mejor ganan más plata, todos, 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 no conozco uno, no conozco uno y si hay uno, es mentiroso, es mentiroso, porque hay algo que hace que no goza, porque es decir, es decir, todas las personas que se hacen mejor en esta parte, en la parte de comunicación, en la parte de liderazgo, en la parte de eso, son todas personas que ganan más dinero, que le reconocen más, que lo ayudan más, ¿por qué? Porque mueve, quería compartir esto, porque desde lo más profundo se los digo, cuando empecé a escribir el libro y todo, todo este sistema del empate que estoy a la persuasiva, surgió de algo selfish, egoísta, quería sacar esa ventaja, y por eso nunca lo publiqué antes, pero ya he pasado los 50, ¿qué vamos a hacer? ¿voy a morir con eso? No, quiero dejarlo, quiero mostrar, quiero mostrar, porque la aplicación de los principios de cómo el hombre estudia, cómo el hombre analiza, todo a través de la historia, ¿no es cierto? Es justamente lo que hace, ¿no es cierto? La empática historia persuasiva. En toda película vos comprendés, vos ves la planeación y ves el cierre de la película, es una película. Toda negociación es una película, la negociación es una película. Si yo capto a la otra persona, no es solo por empatía, no es solo por la persuasión, sino es porque le cuento la película del héroe, y el héroe se va a quedar. Pablo, te quiero hacer una pregunta respecto al libro. Bien. Tú hablas del desarrollo del VATNA, y entiendo lo que hemos estado contigo en las masterclass, que el VATNA es la alternativa que tenemos cuando hay el no arreglo, pero tú hablas del desarrollo del VATNA, estudiando el VATNA de la otra parte. ¿Puedes profundizar un poquito sobre eso? Bien, bien. ¿O comentar sobre eso? Exacto. Mira, cuando nosotros trabajamos en el VATNA, es muy bueno empezar con el mío. Yo empiezo con el VATNA porque me lleva tiempo, me consume. El VATNA es algo que cada vez que lo practicamos, en la pregunta número 6, en el cuestionario, la pregunta número 6, me ayuda a introducirme al VATNA. Pero una vez que yo comprendo mi alternativa, que yo sé que no lo voy a decir al otro, lo primero que yo quiero saber es qué es lo que el otro no me va a decir a mí. Cuando hablábamos con Jeremia el otro día, hablábamos sobre cómo la empatía me ayuda a entender y movilizarme para comprender el movimiento del otro. El VATNA me ayuda a que si yo entiendo el VATNA del otro, me está ayudando a que empáticamente descubro y empiezo a doblechequear cuáles van a ser los movimientos del otro. Yo quiero saber los movimientos del otro. No para manipular a nadie, pero para que no me manipulen a mí, para que no me... Necesito entender, necesito estudiar, necesito buscar en eso. Entonces, ahí está el VATNA. Voy a buscar de todas las alternativas. Yo voy y veo las alternativas A, B, C, D, F, F, mías. Entonces, de esas busco la mejor y empiezo a mejorarla, mejorarla, mejorarla. Y a veces hay dos, a veces hay tres que yo tengo alternativas. Y del otro digo, pero ¿cuáles son las alternativas que el otro tiene? ¿Cuáles son mis competidores? Entonces, veo qué alternativas puede tener. Y durante la negociación hay veces que es bueno hasta chequear eso. Por ejemplo, si yo tengo una alternativa mía, yo tengo una alternativa que yo sé que no es bueno él. Por ejemplo, en negociación no hay nadie mejor en el mundo que yo. Entonces, para mí es fácil hablar de otros competidores. Y yo voy a buscar quién va a ser la persona con la que me siento más cómodo de competir. Porque tengo evidencias. Y a lo mejor te lo nombro. A lo mejor te lo digo. A lo mejor lo nombro usando la inversa. Diciendo no, porque vos sabes que esta persona es muy buena también. Y veo tu reacción. No, yo tengo que entender cuando estoy en la parte, ¿no es cierto? En la parte de hacerte la propuesta y te hago la propuesta y veo que hay objeciones y eso es lo otro. Bueno, ahí es donde empiezan a trabajar las opciones, empiezan a trabajar las opciones. Y por ahí una alternativa e investigar eso es como lleva, ¿no? No nos olvidemos nunca que la negociación es un arte y una ciencia. Es una ciencia porque estamos utilizando un montón de elementos. Un montón de elementos, ¿no es cierto? Que me ayuden a ser mejor. ¿No? Un montón de fórmulas, conceptos, pasos, tácticas. Pero es un arte en el sentido de que tengo la parte cómoda, cómodo. Vamos trabajando, vamos viendo, nos vamos estudiando, vamos avanzando. Te doy, vos me das, te doy, me das. Pero el VATNA es clave, es clave. Trabajarlo, entender mi VATNA y entender el VATNA del otro. Y durante la negociación empezar a investigar. Vamos ya mismo a ver otro video.